El suerte de la revolución, mi cielo es partido ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¿Para qué tendría que ser, si el suerte de la revolución? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!